Un vídeo anónimo que denomina a Josefina Vázquez Mota como corruptina y que la acusa de no saber gobernar y de recibir mil millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto, circula en redes sociales. El material coincide con la designación de Vázquez Mota como candidata del Partido Acción Nacional, PAN, a gobernadora del Estado de México. Josefina Vázquez Mota quiere ser gobernadora del Estado de México, pero hasta hace unos días vivía en Estados Unidos, dice una voz femenina en el vídeo que afirma que a la panista no le importa el Estado y su gente, sino aferrarse al poder y al dinero, se escucha en el vídeo. Y la voz pone como ejemplo los más de mil millones de pesos que Peña le dio a su fundación Juntos Podemos y que no ha comprobado. Mostrando imágenes, el vídeo critica los vuelos privados de Vázquez Mota, sus costosos aretes y vestidos de diseñador.